Panorama, la mejor del gremio en Europa. Si este verano se encuentran con la Orquesta Panorama, no van a pagar de bailar. El Panorama muy útil, por cierto, en las mejores fiestas del noroeste de España. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, evitando a toda costa excesiva en espacios públicos. La Orquesta Panorama, no de las más relevantes, sino la más de toda España, ya 15 días de comenzar a su gira y con 150 actuaciones tuvieron que echar el cierre. Hoy ya están repartidas por todos los países de la Unión Europea, las primeras páginas. Este año, después de un año santo, hay otro año santo. ¿Están trabajando ya o van a empezar? A punto. Estamos ensayando, estamos entrenando. Los espectadores otorgan la máxima puntuación. ¡A todos proveeros! ¡A todos proveeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!